¡Súbele el aplauso en el beat! ¡Aquí está que me brinca en manos! Este hermano yo lo mato de un momento Vengo demostrando que no siempre lo hago en el pavimento Por ahí está Sony Que me saco en esa mierda que parece que se le acabó el talento El talento no existe el localismo Sony yo supone que vengo a los dos que lo cacho es lo mismo Improvisando la rima que no duela Te vas a callar con todo y ya te cacho a capela ¡Oh, no, 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 por favor que estás adiando! Te pones siempre, te vas representando Es más, yo le demuestro la sensual La diferencia es que él rapea, tú no fluyes a la instrumental No fluye a la instrumental, ¿quién me dice? El cuadrado, que es un club, hasta ahora no lo he encontrado Supone mi inter, estoy sin frío Lo que pasa es que tú eres siempre y ahora yo te voy a cachar a ti ¡Oh! Se lo ha cachar a mí, que estás hablando Lo mejor que haces es lo que audición a las fetas enseñando Por favor, a eso le llaman improvisar Sáquenme esta mierda y a ese que puedo pasar Yo botré mis retas y fue mi vacilón Le grabó el sonido bruto y no pasó la audición ¡Adiós! Calle, niña rata, por eso lo he encontrado en la placa Por favor, que me callen una vez esta gorda La pena de rapero y es tremenda zorra Es más, lo que acerca de al estado de repris Es pegarse a Sony y de una vez regalarle su gorra Rebajarle mi gorra Y puede decirle, hermano, que no vengo de zorra Porque improvisándose el corcor Le doy gorra de auspicio, te lo quisiste a chorar con licor ¡Tiempo! ¡Adiós! Se lo diga, porque cae su talento para enseñar el culo Y el talento de esta puta es enseñar la barriga Enseña la barriga, porque de verdad me llevo el picho Porque tengo personalidad Y el tanto es de verdad Se llama freestyle, a punta de creatividad ¡Oye, oye, oye! Pensamos fluir en la instrumental En vez de ir al pitacio, haz más ejercicio pero mental ¿Por qué? Y yo pa' te enseño de qué se trata No haces payasada pa' que se rían los niños rata ¡Tiempo! ¡Esto es el culo y no me dura! Y va a olvidar no quiero hablar a mi esventura Freestyle, ¿qué es lo? ¡Puedes la estructura! ¡Esto es el culo! 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 ¡Todo con las manos! ¡Todo con las manos! ¡Todo con, todo con, todo con con! ¡Todo con, todo con! ¡Todo con, todo con! ¡Arriba, mano arriba! ¡Arriba, mano arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, loco! El sello siempre ya era instrumental El campo viene hermano de una manera demencial Ramponda parece una caldera Y esta cachada que te doy es todo el monumental Hablando del estadio este mongol Yo soy la pelota que te mete el autogol No me ganas ni por suerte Hablamos de estadio y estadio es un día para ver tu muerte Para ver tu muerte, no es egoísmo Se mete el Eudogol porque se daña a sí mismo Es más, se mata por solo mi voz El migo es sagrado porque le tocó la mano de Dios Me mato solo porque quiero a mis amigos Me mato solo porque ellos no pueden conmigo Porque tengo que matarme Si pones un estadio en una cancha yo nunca voy a cansarme Estadio más valioso que no puedes recorrer Escapo como siempre y ya te viene a joder Es más, hermano, ya no te condecores Te haces golo solito porque es como Chiquito Flores Chiquito Flores, no te alucines Que le gana en la batalla, hermano, claro No te alucines, si hablamos de fútbol Yo soy como Messi, tú eras como él Pero él tiene el pase, Roberto Martínez ¡Joco! A su madre, Roberto Martínez Ahora sí, ya